No lo olvido, será que yo soy yo, defenderé mi amor, yo me lo le digo Será todo feliz, no quiero tu mejor, yo quiero tu perdón Devuélveme el sentido, que es lo que más, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termines un fracaso amor Que es lo que más, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termines un fracaso amor No puedo no perder, más entre los dos, si tanto me has querido Si estás junto a mí, parece que no estás, y buscas el olvido Será que entre tú y yo, defenderé mi amor, yo me lo le digo No quiero tu rencor, yo quiero tu perdón Rencor, devuélveme el sentido, que es lo que más, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termines un fracaso amor Que es lo que más, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termines un fracaso amor Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termines un fracaso amor Que te falle, que cada día que termines un fracaso amor Que es lo que pasa es que cada vez me ha dado tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termines un fracaso amor Que es lo que pasa es que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termines un fracaso amor Que cada día que termines un fracaso amor Seguimos, seguimos, seguimos Que cada día que termines un fracaso amor En mis alumnos bailé, mis crías pasan bien Pusieron unas cumbias que me animaban a bailar Me acuerdo de la risa la pedida que pasé La croneta va a bailar y nunca alcanzó la agarré La chava que saque bailaba de jaloncito Por eso a ella nunca la agarraba yo Pasito por lo que me pasó a prenderlo a la de jalón Y ahora me doy cuenta que seguimos al mejor Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, salí del corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón 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 Me da risa la pena que va a ser Yo no estaba bailando, nunca con eso lo agarré La chaval pesa que bailaba de jaloncito Por eso ella nunca me ha dado Y el cachito por lo que me pasó Por eso ella de jalón Ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de jalón, bailando de jalón Pero ay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero ay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón ¡Brazo! ¡Brazo! ¡Oh, oh! ¡Ola león! Bailando de jalón, bailando de jalón Bailando de jalón, pero ay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero ay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, salida el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón, bailando de jalón Bailando de jalón, bailando de jalón, bailando de jalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!